Ahora la típica, ¿no? Echarle la culpa al gobierno anterior, al gobierno nacional de Macri, y no hacerse cargo de sus responsabilidades. Y en lo que hace a las designaciones, donde se compromete dinero público, que es dinero de la gente, que, bueno, hace por excusas pueriles, como que al no haberse presentado nadie en los concursos, los niños se quedaron desiertos, entonces él arbitrariamente designa a sus amigos y compañeros partidarios para poder apuntalar la administración pública. Creo que están engrosando irresponsablemente en la planta estatal todo el condido de la comunidad, lo cual nos parece realmente muy armante. Vamos a evaluar su informe y eventualmente, imagino que el presidente va a someter a votación el mismo, creo que es lo que corresponde. El tema no está muy regalentado porque no hay muchos antecedentes de otras interpelaciones, pero estimo que esto debe ocurrir. Y si la Cámara rechaza el informe, que lo expedito el camino de la institución del juicio político.